El asunto de Granier, la denuncia presentada por la FGJ y además del asunto de los 85 millones de pesos que le encontraron supuestamente a José Sáenz Pineda en una de sus casas, en caja de cartón de huevo que se ha convertido hoy realmente en un tema central en dos o tres periódicos locales como parte importante del manejo de comunicación y sobre todo en la mayor parte de la radio, del programa de telereportaje que es el principal medio oficial que se ha prestado a manejar toda la situación de la política del cambio verdadero y sus bondades políticas y además el caso de Andrés Guillermo se aventila también en los medios de comunicación nacionales donde el gobierno del Estado, ya hemos dicho, ha invertido millones de pesos millones de pesos en publicidad a la televisión nacional y a los medios nacionales impresos y la radio aquí el caso es que está resaltando y está resultando como siempre se dijo al principio y lo hemos dicho, lo dijimos ayer, que esto era otra pifia más del gobierno de Andrés Guillermo y sus operadores políticos y ahora jurídicos y que realmente al asunto se le está yendo de las manos porque ya van a empezar a hablar los acusados, los señalados y culpables del robo de ese dinero y además ya hablaron y dijo Pepe Saiz que él, que ese dinero no es de él y que además ya van a demandar también a las autoridades que hicieron ese gran montaje porque a todas luces de un principio se ve el gran montaje ya también hubo una denuncia de que una de las mujeres que encontraron ahí fue golpeada por las autoridades y obligada a declarar cosas que no se relacionaban con la realidad y la pobre señora tuvo que abandonar el Estado e irse a la Ciudad de México y entonces ya vendrán entonces los abogados, los defensores de Andrés Nermelo y creo que este montaje se va a descubrir muy pronto y van a quedar en evidencia que todo esto ha sido un gran montaje a todas luces porque no ha habido y por otra parte llama la atención la PGR, la Procuraduría General de la República no ha hablado del caso no se ha involucrado en el caso de Andrés Daniel Melo por muchas razones, hay muchas cosas que están ahí muy cruzadas el gobierno de Arturo Núñez quiere involucrar al PRI con este sonado caso porque son elecciones que se van a realizar en varios estados y quiere afectar al PRI nacional y obviamente también pues de paso golpear también a la política de Enrique Peña Nieto en relación con la moralidad de su gobierno y entonces no hay, tiene que haber datos muy confiables que hasta ahora a pesar de este gran montaje la PJJ, el gobierno de Tabasco no, aún con todo ese gran montaje no convence a la sociedad tabasqueña de que esto sea realmente cierto es un gran montaje en la que se demuestra incapacidad novatez y una gran actitud de dañar al partido al PRI que hoy gobierna el país porque el PRD a través de Morena con López Obrador y las otras corrientes políticas alianzas a López Obrador quieren ellos afectar a las próximas elecciones que se van a hacer que se van a llevar a cabo en varias partes del país y en este caso pues obviamente aquí están haciendo doble juego y hay que estar muy cuidadosos pero obviamente que el caso de Grandier Melo va a salir adelante de este asunto y van a exhibir nuevamente a Arturo Núñez y de las pifias que comete en cada uno de los actos donde se mete y se enreda y eso sí gasta mucho dinero en publicidad a nivel nacional y dice que no hay dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!